Hola a todos, continuamos con este segundo capítulo dedicado a Option. Nos habíamos quedado en el capítulo anterior viendo los Influence Fields, en este caso habíamos quedado un Influence que actuaba como decíamos como máscara y luego por otro lado renombraba este Influence a Influence Bell porque decíamos que necesitábamos primero un Influence y luego el campo en el que queríamos influenciar, en este caso Influence Bell. Y esto me tuvo un error, yo creía que se me había, el capítulo anterior si lo habéis visto, se me había craseado, pero no era eso, es que lo estaba haciendo mal. Para empezar necesito este Influence Bell, necesita ser no un float, sino un vector. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es coger esta velocidad que yo estaba calculando con el Point Velocity, coger el video de Phone Polygons y hacer el flujo habitual, que es darle al más y aquí seleccionar el Point V y aquí coger estos datos que yo llamaba Influence Bell y aquí lo mismo, llamarle Influence Bell. Darle tipo Displace, Velocity, and Laser Edition y ya tendría ese Influence Bell. Ya no necesito esto en este caso porque ya me generan los dos volúmenes. Si doy mi formación, ya tengo Influence, Influence Bell, que es lo que necesitamos. Luego en el Solver nosotros decíamos que podríamos influenciar a cualquiera de estos campos, siempre y cuando, perdón, que lo dale F1, siempre y cuando tuviésemos esa influencia, en este caso afectaría a todos los campos. Como yo no tengo ninguno, los puedo dejar a uno que no va a afectar, pero al Velocity, si doy a Play, tengo aquí mi esfera moviéndose, doy a Play, ahora sí que debe parecer como una colisión. No se nota mucho, o de hecho prácticamente nada, pero podemos variar la influencia desde aquí. Le damos, por ejemplo, un 10 de influencia. Vais a ver que ahora sí que al chocar me desplaza, veis, mi humo. De hecho podría ser una especie de colisión fakeada con esa velocidad. Ahí está. Ahora sí que funciona perfectamente. Con esto ya solucionamos lo del capítulo anterior, donde creamos un Influence Fill. Ya veis que en este caso afecta perfectamente. De hecho voy a prescindir de esto, Robino, y vamos a seguir viendo cositas. Dentro de la versión Source habíamos visto el Sourcing típico, que podemos verter a la simulación Densit, Temperature, Fuel y Pressure. Pressure por defecto no lo hace. Y podemos también, tenemos varios modos, influencia lo vimos otro día también, y tenemos un modo nuevo que es el de colisión. De hecho voy a dejar este Sourcing desde aquí, voy a coger otro Source Shape de Action, Action Source Shape, voy a mergearlos ambos y voy a decirle que utilice este como colisión. Esta colisión voy a darle al template de aquí, es esta de aquí, voy a transformarla. Tenéis un transform aquí en el propio Action Source Shape, te deja moverlo desde aquí. Veis que ya, ahora sí que lo muevo, lo voy a hacer un poquito más grande, para que esa colisión sea más evidente. Y si ahora doy al play, como esto está como colisión, doy al play, y veis que ahora colisiona perfectamente. Veis que ahora mismo no tengo que, esta colisión no está haciendo un Sourcing de temperatura, podría, ¿vale? Para que esto, si lo doy por ejemplo aquí a 10, exagerado por ejemplo, vamos a darle al play, ahí, darle al play, y aparte de chocar, pues si influencia a la, vamos a ponerle aquí, temperatura, por ejemplo a, vamos a decirle que hereda de velocidad también, vamos a ponerle, como pone, urbana 02, ¿vale? Esto es en caso de que nuestra colisión tenga ese, esa velocidad que hereda, de un, o sea, que se mueva, pues hereda esa velocidad del colisionador. Vamos a ponerle aquí a 0, por ejemplo, y aquí en 10, por ejemplo. Le damos, ahí está, perfecto. Vale, ¿qué más podemos hacer aparte de este, de este Show Save de colisión? Podemos decirle aquí que utilice el modo SYNC. El modo SYNC es lo mismo que tenemos en, en, cuando colisiona, pero al contrario que absorbía, lo vimos en el capítulo anterior, como cuando activamos un Volume SYNC, lo que hace es una absorción de nuestro volumen. Vamos, y veis que ahí absorbe nuestro volumen. Útil, pues depende para qué busquéis, pero si queréis este tipo de efectos, pues con el SYNC lo logra perfectamente. Luego tenéis el PAM. El PAM lo que te hace es, te genera un container, el del, lo que nos, ya sabéis que lo que hace el SPARCE es todo aquel área que no se, que donde no hay datos no se calcula. En este caso sí que podemos hacer que se precalculen ciertos datos. Y aquí le decimos, por ejemplo, pongo este display aquí, y lo pongo en modo caja. Y aquí le digo que esta caja mide, pues, yo qué sé, 10, 10, 10. Toda esa caja ya se estaría calculando desde el principio, ¿vale? De hecho, por eso va a tardar, de hecho, fijaos que esta caja está tardando muchísimo, voy a cancelarlo, voy a ponerle 5, 5 y 5, ¿vale? Todo el área de cálculo ahora es todo ese, vamos a, fijaos, tarda un montón porque ya está precalculando todo ese área lleno de voxels, ¿vale? Es lo que haría el Pyro antiguo, no el Pyro SPARCE, en el que ya, aunque no haya datos, lo está calculando, ¿vale? Todo ese dato ya está precalculado. Entonces, en caso de que queráis, por algún motivo, refirir un área activa desde el principio, utilizáis el modo PAM, y esto vendría a ser nuestro antiguo container, donde todos los datos, aunque estuviesen vacíos todos los boxes, se calculaban, ¿vale? No es que sea muy útil, pero bueno. Y el cámara Frustrum, como su propio norma indica, lo que hace es, si tengo, le paso a una cámara, si nosotros tenemos una cámara, vamos a poner control, pues, primero voy a darle al play, antes de nada, voy a darle al play. Voy a desactivar esto, voy a darle al play. Y vamos a darle desde aquí, por ejemplo, voy a poner una cámara que está así de cerca, por ejemplo, ahí, control ya la cámara, vale, así, por ejemplo. Me meto dentro, y aquí le paso a este source shape en modo cámara Frustrum, le paso a la cámara, 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 cámara 1, pa. Ahora ya, lo que haría este es actuar, voy a salirme de la cámara, vale, vamos a ver, me salgo, doy al play, y lo que hace es actuar como un cámara Frustrum. Te quita donde nos está pillando la cámara, vamos a ponerla más arriba, por ejemplo, que aquí no se va a ver bien, vamos a poner, vamos a ver la cámara dónde está ahora, vamos a quitarla un segundo, vamos al play, y vamos a subirla, por ejemplo, para que llegue, vamos a activar la cámara, vale, la bloqueamos, vamos a ponerla por aquí, por ejemplo, ahí, vale, activamos, cámara Frustrum, perfecto, vamos a darle al play ahora, vale, nos está cortando todo, vamos a ponerlo más abajo para que no lo corte, a ver si conseguimos que se vea, aquí, por ejemplo, ahí, venga, vamos a verlo ahora sí, ahora sí, vale, apelo al play, y ahí está, ¿veis? Hace como un sync, pero con el, pero en este caso utilizando el Frustrum de la cámara, ¿vale? Es lo mismo que hemos hecho cuando hemos utilizado el ShowSafe en modo sync, lo que pasa es que ahora utiliza esta cámara, el cámara Frustrum como sync, ¿vale? Cuidado donde lo colocáis, porque me estaba pasando a mí, lo estaba poniendo arriba, y claro, estaba haciendo el sync en ese momento, y por eso no sabía el humo. Si lo pongo aquí, hasta que no llega a este momento de aquí, no hace el, no hace el, si lo pongo arriba, empieza a hacer el Frustrum, o sea, sí, el Frustrum y hace un sync donde lo quería, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis también utilizar la cámara como Frustrum, pues mirad, ahí se puede perfectamente. Vale, y con esto tenemos todos los modos, tanto Source, Influence, Collision, Sync, Pump, y Cameras Frustrum, ya los hemos visto todos. Ahí ya sabéis que podemos activarlo o no, vamos a quitar este Cameras Frustrum, que no lo voy a utilizar, ya podemos, de hecho, salirnos de nuestra cámara, y perfecto, todo funcionando. Vale. Vale, vamos a ver ahora un poquito las opciones del Solver. Vamos a ver que ahora se ha quedado esto quizá, ah, vale, que he quitado el Sourcing, vale, lo malo le tiene que ir tan rápido que, esta primera parte que es muy sencillita para no aburrir, voy un poco rápido y lo que tiene es que, al final, se quedan cosillas por ahí. Vale. Dentro del Action Solver, aparte, vamos a ir pestaña por pestaña, como hacía Urban en su primer capítulo de Fundamentos, pero sí que es verdad que es un poco aburrido, porque la mayoría de las cosas son comunes con el Pyro clásico. En este caso, aquí tenemos el Start Frame, ni hace falta decir qué es, ¿vale? Donde empezamos, sub-steps, cuántos sub-steps quedamos en la simulación, cuanto más rápida sea la simulación, más sub-steps tendremos para que no haya fallos en el cálculo y tenga más información el Solver, más tiempo, más pasos para calcular la simulación. Luego tenemos el modo Reflection Single Step, Traditional o Reflection. Normalmente, como tal Urban dice en su serie, Reflection Single Step es lo que viene por efecto, en caso de querer más información, mirar en la documentación, porque se mete a nivel técnico por más por debajo, pero básicamente esto nos proporciona un poquito más de calidad en nuestras simulaciones. Division Size, ni que decir viendo lo que es, el tamaño del Boxer, cuanto menos sea el Division Size, más cantidad de Boxer tendré y más calidad tendré la simulación. Y estos son como el número de Boxers que nosotros reservamos a nuestra simulación. Si utilizamos el 320 millones de Boxers, por ejemplo, él nos está diciendo aquí, de hecho estos son 320 millones, no, son 320.000, son 3.200.000 Boxers. Nos está diciendo que gastaría el espacio, no gastaría, sino el espacio reservado en memoria de mi VRAM, de mi tarjeta gráfica, es 2,37 GB. Entonces con esto, aumentándolo, podemos ir viendo qué cantidad de Boxers podemos nosotros reservar para nuestra simulación. El niño nos va a decir que reserva 6,7 GB, 6,07 GB, entonces bueno, depende de vuestro VRAM que tengáis, podréis reservar más espacio para vuestra simulación, ¿vale? Para el número de Boxers. En caso de acabar el número de Boxers, lo que hace, tenemos varios modos, según la API esta que seleccionéis, tenemos API, Metal y CUDA. OpenSeal es el modo, aquí en este caso viene por defecto, que es que cuando él llena el número de Boxers que él tiene reservados, cuando los llena por los datos de la simulación, lo que hace es saltar a la CPU, por defecto, ¿vale? Entonces en caso de que tengamos una tarjeta gráfica AMD, es lo que dice Urban, que recomienda para, en este caso, él salte automáticamente el ordenador, utilice la gráfica y salte automáticamente a utilizar el procesador. Lo que te recomiendan para si tienes una tarjeta Nvidia es CUDA, que lo que hace es saltar a la memoria RAM, si tú tienes, por ejemplo, 20 GB o 128 GB de RAM, pues lo que va a hacer, o los que tengas de igual, lo que va a hacer es cuando gaste esa memoria o VRAM de tu GPU que tú has reservado, lo que va a hacer es saltar a la memoria RAM, ¿vale? Que es el recomendado en caso de tarjetas Nvidia, tarjeta AMD, tarjetas Nvidia y Metal, que es el recomendado en este caso el usado para los nuevos sistemas de Apple que utilizan los M2, los procesadores que tienen tanta RAM gráfica disponible también, los sistemas tienen una gráfica, una RAM, una VRAM bastante alta disponible y es lo recomendado para utilizar el motor de SMAC, en ordenador de SMAC, en este caso vamos a dejar, nosotros, yo que tengo 128 de RAM, voy a dejarlo en CUDA, vale, y bueno, el device, pues ni qué decir, tiene que, puedes utilizar GPU, lo que sea, y decirle incluso qué gráfica quieres, ¿vale? El T por defecto, si lo quieres especificar por nombre, pero estoy en un frame que no, ¿vale? Puedes seleccionar qué gráfica quieres tú, se le utiliza, en este caso voy a hacer GPU, porque solo tengo una, perfecta, vale, entonces esta pestaña ya estaría cubierta, esta información es muy útil, el número total de voxels está en el detail, aquí, vamos aquí, en el detail, aquí está el número total de voxels, que está, que este caso que va, que está utilizando, ¿vale? De hecho, vamos al play, ahí está, van subiendo el número de voxels, ese es el número de voxels que utilizamos, si queréis verlo por alguna razón, ahí los tenéis disponibles. La pestaña de sourcing, igual, típico, ¿vale? Tenemos un sourcing de densidad, de temperatura, de fuel, velocidad, presura, etcétera, play, maximum pull, ¿vale? Esto no cambia nada, respecto al pyro clásico, y el modo de añadirlo, que es frame step, por frame se va a añadir ese sourcing de ese volumen, o bien, se puede añadir por time step, que en este caso, lo que hace es, en vez de hacerlo por frame, lo hace por cada, por cada time step, que en este caso es, ya sabéis que es un 1 partido de $FPS, que será, cada 44 frames, que es lo que tengo yo puesto. ¿Qué más tenemos por ahí? La colisión, ¿vale? Que esto ya sabéis lo que era, lo hemos visto antes, para qué campos van a estar afectadas por la colisión, y aquí tenemos la influencia, ¿vale? Que ya lo hemos estado viendo también, voy a dejarlo por defecto, a qué fields va a afectar, cuando utilizamos la máscara de influencia, qué fields van a ser afectados. Luego, dentro de la simulación, tenemos también lo clásico que tenemos en el pyro, como la disipación, cómo se disipa la densidad de nuestra simulación, difusión, cómo se difunde a boxel adyacentes, que es como hacer un blur de la densidad, coolant rate, es cómo de rápido se enfría la temperatura, diffusion, es de la temperatura, en este caso es como hacer un blur, pero en este caso de temperatura, y buoyancy es como sube, en este caso nuestra simulación, por efecto de la temperatura. Si no hay temperatura, el buoyancy no funciona. Gravedad, wind, force, etcétera, ¿vale? Gravedad, pues ya sabemos lo que es, wind, para mover nuestra simulación, hacia cualquier detección, fuerza, eso es como un viento, pero es como una autoaceleración, ¿vale? Que se va aumentando esa fuerza, frame a frame. Un drag, es un freno, pues nos frena nuestra simulación. Viscosity, lo que hace es un blur del campo de velocidad, muy útil para fuegos, por ejemplo, para hacer simulaciones como, como dice Urban, de tipo cigarro, por ejemplo. Y ya tenemos los microsolvers típicos, como disturbance, donde nos mete tres leyes, y turbulencia, donde nos mete estas tres leyes, y un confinement. Luego también tenemos, dentro del color, disipación del color, y difusión del color, en caso de que queráis utilizar con las simulaciones. Cada uno de estos campos, tiene su propia pestañita, como el buoyancy, su pestañita, y los microsolvers, el gravity, queen, todos tienen su pestañita. Por ejemplo, vamos a poner un disturbance 1, al activarlo, se nos activa este control. Por defecto, utiliza como cutoff field, que esta vez más Urban lo dice mal en su vídeo, dice que es una escala del, en este caso del disturbance, no es una escala, es un cutoff, es un punto a partir del cual no se aplica. Siempre que leéis cutoff en un campo, lo que quiere decir es que a partir de ese valor, ya no se va a aplicar ese microsolver. En este caso, un 0.2 de cutoff, utilizando el density, quiere decir que cuando nuestro microsolver, vea que hay más de un 0.2 de densidad, no aplica ese microsolver. Eso es un cutoff, es un punto de corte, a partir del cual no se aplica a cierto microsolver. Entonces, en este caso, utiliza como campo cutoff la density, que es lo habitual, también el pyrosolver, y podemos utilizar también un threshold field, o se puede dar un control field, como el velocity speed, para que solo se aplique esa velocidad a ciertos rangos de velocidad, como hacemos nosotros en el pyroclásico. Entonces, esto no cambia nada respecto a otros, a nuestro solver clásico, disturbances, turbulencia, todo es exactamente igual. Entonces, tampoco tiene mucho que aportar, en este caso, el action solver, es exactamente lo mismo que hace bien, imitar ese comportamiento, para no tener que innovar nada en ese sentido, y que no notes tanto el cambio. De hecho, es prácticamente igual que utilizar un sparse. Y, nada, la pestaña de combustión, ahora no la vamos a ver tampoco, y de estas zonas, de momento, lo dejamos para vídeos postres. Muchas gracias, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!